Lucho Díaz y Mo Salah tienen un nuevo socio, primo hermano. Se trata de Darwin Núñez, el crack uruguayo de 22 años que es el nuevo delantero del Liverpool. El pelado llega a ser parte del tridente ofensivo junto a Lucho Díaz y Mo Salah. Ey, primo hermano, esto se va a poner es bueno. Ya tenemos claro que Jurgen Klopp es un hombre efectivo para los fichajes. Analiza muy bien a los jugadores que va a llevar a su club. Por algo ha jugado tantas finales y tiene uno de los mejores, o más bien, el mejor club del mundo en la actualidad. Este es un fichaje súper importante para la Premier. Y uno de los más costosos del club, 75 millones de euros fijos más 25 millones en variables. Hasta hace poquito el pelado era un desconocido y mira por dónde va. Y es que su carta de presentación es poderosa. El hombre metió 48 goles en 85 partidos, números súper importantes. Y lo más seguro es que en Liverpool, con un genio como técnico y un equipo de trabajo de 32 personas acompañándolo, por supuesto que aumentará su nivel. Klopp ya le estaba haciendo seguimiento a Núñez hace rato, pero terminó de impresionarse en los cuartos de final de la Champions. ¡Ey! Ese pelado se tiró unos partidazos. Fue el mejor de su equipo y asustó bastante a la defensa de Liverpool. Este fichaje también es la confirmación del fin de una era de victorias y alegrías. El gran Sadio Mané se va. Hasta ahora no sabemos si se logrará un acuerdo con el Bayern, pero los alemanes hicieron una nueva oferta de 35 millones, más 5 millones en variable, para quedarse con Mané. El Liverpool pide 50 millones por el jugador, pero Mané se quiere ir, así que tienen que bajar un poquito el precio. Lo más seguro es que termina allá en el Bayern, a menos de que el Real Madrid o el Barcelona saquen la chequera a última hora y se lo lleven. Este fichaje beneficia al club por donde usted lo mire, primo hermano. Lucho Díaz y Darwin Núñez son sudamericanos, lo que significa mejor comunicación. Hablan el mismo idioma. Esto es súper importante, primo hermano. Mientras los dos aprenden inglés, pueden hacer un buen equipo dentro y fuera de las canchas. Aumentará la confianza entre ambos, y estoy seguro que se van a complementar ahí adentro de la cancha. Espere para que vea que esa va a ser la dubla poderosa. Y pilas con este dato. El uruguayo Luis Suárez contó que él le recomendó a la dirigencia del Barcelona que contrataran o tuvieran en cuenta al joven Núñez de la Almería. Me dijeron que era muy joven y estaba en Almería. Hubieran pagado 15 o 20 millones. Hoy vale 80, 90 y 100. Eso fue lo que dijo Luis Suárez. Y mire dónde terminó. Fue lo mismo que le pasó al Barcelona con Lucho Díaz. Pero bueno. Vean lo que dijo Darwin Núñez cuando llegó a Liverpool. Una de las razones por las que vine aquí a Liverpool es para ganar trofeos y títulos. Quiero ganar muchos trofeos en Liverpool. Espero poder dar todo lo que tengo para ayudar al equipo. Y seguramente será así. Porque el pelado es un talentoso. Ey, primo hermano. La próxima temporada de la Premier va a estar buenísima. Eso no se lo puede perder nadie. Imagínate. Erling Haaland en Manchester City. Y ahora Darwin Núñez en Liverpool. Ay, primo hermano. A comprar televisor se dijo. Porque estos partidos yo no me los pierdo. Hola. Estoy muy contento de estar aquí en Liverpool. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Espero verlos pronto. Un gran abrazo a todos. Vamos arriba a Liverpool.